Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historias de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y por supuesto buenas noticias porque las hay y aquí vas a poder escucharlo cada día. Hoy, episodio número 2, titulado Hoy es un nuevo día. Así es, da igual lo que ayer pasó, a veces arrastramos experiencias pasadas que nada bueno nos aportan. ¡Empezamos! Bueno, pues ya está aquí la segunda entrega del día de hoy. Espero que el día vaya muy bien y que el resto de día vaya mejor aún. La verdad es que hoy tienes una gran oportunidad para comenzar de cero, de nuevo, de hacer borrón y cuenta nueva y casi nunca lo vemos pues estamos atormentados con lo que ayer pasó y con cómo influirá el día de hoy o incluso de mañana. Pero es importante que empecemos a ver cada día como lo que es, una nueva oportunidad. Es importante visualizar que en el momento que logramos despegarnos del ayer realmente nos sentimos más libres para tomar decisiones. Si ayer te equivocaste, no pasa nada. ¿Quién no mete la pata de vez en cuando? ¿Que dañaste a alguien? No pasa nada. Pídele perdón, explícale que te confundiste, que te has dado cuenta que quizás no actuaste bien o que eso que dijiste no era lo adecuado. Te sorprenderán las reacciones. Que ayer perdiste todo, hoy puedes ganarlo todo. Suelta el ayer, sólo es pasado. Tengo la teoría de que si el ciclo de un día cualquiera es día y noche, precisamente es para que la oscuridad borre todo lo que sucedió y la luz del sol mañana o de esta mañana te ilumine para que brille con tus mejores cualidades. Si no hubiésemos inventado los días del calendario y no tuviésemos referencias temporales, viviríamos el presente mucho más intensamente. Si observamos que simplemente es un día más, un recomenzar. No hay más. El sol, no recuerdas, ayer iluminó más o menos a una zona del planeta que a otras. Simplemente ilumina, como cada día. Sé que esto puede parecerte una locura, pero sólo quiero hacer un paralelismo para que vivas el día de hoy como lo que es. Un nuevo día, no hay más. Hoy puedes comenzar de nuevo. Lo que sucedió hasta ayer solamente han sido prácticas para seguir construyéndote y lograr una realidad y un mundo que te haga más feliz. Y esto sólo podrás alcanzarlo si eliminas todas las experiencias que no te aportaron nada positivo. Elimínalas, bórralas, ya, fuera. No te martirices con el error. Son sólo experiencias. Empieza a ver cada día como lo que es, una nueva oportunidad. Puedes empezar tantas veces como quieras. Por eso, cada día el sol vuelve a salir, como diciéndote, venga, creo en ti. Y si llevas semanas, meses o incluso años tratando de mejorar en algo y aún no lo has conseguido, observa cómo en la vida sigue creyendo en ti. Tienes tantas oportunidades como días estés en este mundo. Ten paciencia. Ponte metas pequeñitas y lo lograrás seguro. Escapa de ese pasado pernicioso. Hay etiquetas, que por haberlas llevado en el pasado llegamos a creer que nos pertenecen y nos comportamos acorde a ellas. Puedes empezar tu vida tantas veces como quieras. Puedes ser quien tú quieras ser. Rompe esas cadenas que no te dejan ser quien verdaderamente eres en tu corazón. Bueno, pues esta es la reflexión del día de hoy. Programa número 2. Te recuerdo que en mi página web alvaroroa.es podrás encontrarme. Además, enlaces a mis redes sociales, próximos talleres, cursos, seminarios, leer artículos. De verdad, muchas gracias por estar ahí. Me alegra muchísimo. Aquí, en un ratito, volveré de nuevo. Recuerda, si puedes, puntuarme con 5 estrellas en iTunes, darle un like a YouTube o incluso suscribirte a cualquiera de los dos canales. Y nada, que cada vez más gente pueda probar esta píldora diaria de energía positiva. Gracias por escucharme. Nos vemos en el episodio número 3. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!